Este, hola, soy el indestructible007 o pseudogeek en twitter Vamos a analizar un poquito lo que sería este, el trailer de The Last of Us Un juego que es por muchos bastante esperado Yo creo que es una sorpresa De hecho desde el principio, desde que se anunció hace como dos años aproximadamente Fue una sorpresa, nadie lo esperaba Y pues ahorita que pudimos ver este gameplay Yo creo que esas ganas de querer saber que es lo que va a pasar con Ellie y con Joel Pues resurgieron, a pesar de que en realidad estamos viendo un juego que Pues no, no, no tenía que salir, bueno desde mi punto de vista La historia autoconclusiva del primer juego pues como que no era algo que nosotros hubiésemos querido ver Digo, ya había terminado, Ellie había salido a viva A pesar del panorama tan oscuro que pudimos ver casi al final del juego Pero bueno, aquí estamos, tenemos un gameplay que deja ver algo maravilloso Yo creo que la estética es lo primero que surge dentro de ese gameplay Podemos ver escenarios un poquito más elaborados Obviamente vamos a compararlo con lo que vimos con el Playstation 3 Las capacidades de esa consola pues bueno, no eran lo que es ahorita Lo que un Playstation 4 puede otorgar Siempre he tenido la idea de que un remake de The Last of Us Con las capacidades de lo que otorga el Playstation 4 Y los nuevos motores gráficos O los motores gráficos que están siendo adaptados al Playstation 4 Sería una maravilla Y yo creo que es esto Yo creo que vamos a ver esto O sea, vamos a ver un The Last of Us con un motor De esta generación Y aquí está, aquí lo estamos viendo Tenemos algo muy Uncharted por cierto Un juego de luces Profundidad en los escenarios Colores vivos Entonces podemos ver como ha evolucionado el trabajo gráfico Todo lo que Naughty Dog ha ido preparando para nosotros Aquí está Y se ve maravilloso Una de las cosas que pudimos ver Fue el regreso del sigilo El regreso del sigilo Es algo que obviamente va a estar aquí presente Dentro de este juego De hecho es algo que ya está aferrado al juego Al juego Algo que ya está aferrado Al ADN Al gameplay Al escenario Así que Más que nada el sigilo Va a ser algo vital Los desarrolladores deben de pensar Muchísimo Porque Tienen que almar escenarios Que puedan permitir ese Ese hecho Una de las cosas que Podemos O que se puede notar Aquí Es esa pequeña Señalización Para Cuando algún enemigo Este próximo A notarnos Yo no recuerdo Haberla visto Dentro del juego anterior Yo creo que Es una buena ayuda Y sin embargo Quizás Va a ser uno de los puntos Importantes Cuando cambiamos El tipo de dificultad Podemos notar Gráficamente Que Este juego Va a ser una maravilla Un juego de luces También Por cierto El juego de luces Que también Se ve que Es un trabajo Magnífico La obscuridad La luz De una fogata De una hoguera Dentro de Un Un escenario Obscuro Entonces Dices Wow Que padre ¿No? Otro de los cambios Que podemos ver Es justamente El momento en el que Te descubren Y una de las cosas Maravillosas Es esto Wow El tipo O la manera En la que Naughty Dog Va a traer Para nosotros Esta idea De El sistema de combate Un sistema de combate Que Desde el principio Yo creo que No estaba No estaba ¿Cómo podemos decirlo? No Nunca fue Como lo comenté hace rato Nunca fue pensado Para Para Combatir ¿No? Tenemos a The Last of Us Y nunca fue pensado Para entrar A Ataques directos Lanzar ataques directos Nunca fue pensado Para eso El sigilo Siempre fue Uno de los principales Puntos importantes Dentro de este juego Y sin embargo Aquí podemos ver Como Este personaje Puede agregar Esa velocidad Esa interacción Con los demás ¿No? Entonces aquí Ya es algo Más dinámico ¿Sí? Aquí dices Wow Ya hay más Dinamismo En cuanto a los Movimientos del personaje Yo creo que Podemos pensar En ¿Cómo es que Naughty Dog Dijo? No, pues tenemos Un personaje Lento Un personaje Con un juego Lento Con un juego Lleno De sigilo Entonces no necesitamos Movimientos tan dinámicos ¿Sí? Para Para este juego Perdón Para este juego Así que Pues bueno Vamos a A meter eso ¿No? Vamos a meter eso Dentro de este juego Vamos a hacer que nuestros Nuestro personaje Sea más dinámico Vamos a hacer que nuestro Ataque O los ataques De los demás enemigos Sean más dinámicos Más agresivos Y eso Eso es Wow Ese es un gran cambio Dentro de De El nuevo Este The Last of Us Y me gusta bastante Ya Ver este cambio Sin duda Va a traer algo Bastante bueno A A la saga Al juego en sí Sí Vamos a tener Vamos a contar Con más opciones ¿No? Y eso Eso sí me gusta bastante Y Empieza otra vez El sigilo Les digo Muy Eh Uncharted Cuatro ¿No? No te escondes Entre los matorrales Entre los pastizales Aquí como podemos ver Tenemos la interacción Con el entorno Nos hace sentir Más partícipes Dentro del juego ¿No? Nos la creemos Tenemos Contamos con todo Un entorno Que nos va A ayudar A cumplir Una misión Que nos vaya A ayudar A cumplir Con nuestro objetivo Así que Esto sí Es interesante ¿No? Esperemos que no canse Al final de cuentas Esperemos que Esto no canse Muy bien Aquí Eh Algo que quiero Recalcar Es esto Eh El daño Que recibimos Al recibir Este Al Ser golpeados Por una flecha Como dije La habilidad de correr Wow Esto lo habíamos visto Previamente Pero aquí Creo que Como es que se ve Más el dinamismo ¿No? Dentro del juego Para con los personajes Y para con el entorno Entonces recibimos Un daño Con una flecha Sin embargo Como podemos notar En la parte Inferior Derecha Este Se marca El daño Eh Podemos ver En la parte Inferior derecha Como quiero que Quiero que vean ahí Como es que Nuestra flecha Nos está Haciendo mucho daño Y de algún momento De alguna manera Tenemos que quitárnosla ¿No? Entonces aquí Se dan cuenta Del cambio Que hay Dentro de la perspectiva Eh Para nosotros Como jugadores Y también como para Para el personaje ¿No? Entonces aquí Hay un cambio De perspectiva Eh Podemos ver como La flecha Nos está Afectando De alguna manera Entonces vamos La quitamos Y Cambia ¿No? Si Se pudieron Pudieron notarlo Entonces este Es uno de los elementos Que podrían hacer Interesantes El juego Me agrada Me agrada mucho Que traten de Embuir Al juego Con este tipo De interacciones Eh Ya nos Para ya tratar De no hacerlo Sentir Tan Arcade Tan un juego Demasiado Juego Y Esto es como Para tratar De Hacernos ver Que estamos Controlando A una persona ¿No? Alguien que puede Ser Golpeado Lastimado Y que necesita Curarse O Quitarse Pues El daño Directo De algún Este objeto Y eso está Eso está Está interesante Y claro No puede faltar Esa Ferocidad Algo que Eh Con lo que se destaca Last of Us Así que En realidad Yo sí Yo sí esperó Mucho de este juego A pesar de que No lo esperaba O sea Dices Ya dio fin Ya se acabó Esa historia Adiós Eli Adiós Joel Me dio un gusto Conocerlos Nos vemos Cuídense mucho Pero no Aquí estamos De Last of Us Parte 2 De que día Los va a tratar No lo sé Pero de que se ve Interesante Se ve Muy Interesante Nos vemos